Montjuic, la montaña sagrada de Barcelona. Hoy vamos a mostrar un tramo de calzada prehistórica que se halla aquí en la vertiente de Montjuic. La antigüedad de este sistema vial la he situado en un segmento cronológico aproximado comprendido entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Por lo tanto, se trata de ingeniería de caminos durante la prehistoria. Yo ya sé que esto puede sonar a chino así a primera voz, pero esta es la realidad. Los romanos no fueron los primeros constructores de calzadas en la península ibérica. ¿Qué diferencia existe entre una calzada romana y una calzada prehistórica de carácter litúrgico? La diferencia a grandes trazos reside en el hecho que las calzadas prehistóricas necesitan crear estructuras auxiliares para salvar el desnivel de cota a cota. Porque las calzadas romanas siempre se trazan sobre una línea recta, siempre van por la misma cota. Se realiza un desmonte, un vaciado y después sobre la línea de arranque se crea el terraplén que está conformado por diferentes capas. Bien, en este caso la dificultad es muchísimo mayor. Porque aquí lo que tenemos que hacer es crear estructuras para poder salvar el desnivel de cota a cota. He ahí la dificultad de estas calzadas. Ese es el firme de rodadura, si lo queremos denominar así. Esto es un bordillo perimetral y como podemos observar, el ancho de vía únicamente fue concebido para el tránsito de una persona en una dirección. Por ello se trata de una calzada de carácter sagrado, por ello se trata de una geografía sagrada. Ahora vamos a medir el ancho de la vía. Hemos dicho que esto es un bordillo perimetral, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya el faldón, 60 centímetros. El mismo ancho de vía que encontramos en la montaña de Montserrat. Porque se trata de la misma civilización. Una civilización que sacralizaba la geografía. Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar por la calzada para mostraros la estructura monumental que construyeron para salvar el desnivel. De la cota superior a la cota inferior. Esta es la estructura que crearon para salvar el desnivel. Desde la cota superior hasta la cota inferior. Todo es artificial y lamentablemente esta calzada prehistórica no se haya documentado en la Carta Arqueológica de Barcelona. Estas son las escalinatas que encontramos en este tramo de calzada para salvar el desnivel. Se trata de una calzada de época prehistórica. Observad los materiales que utilizaron. Se trata de materiales, como siempre repito, propios de la prehistoria. Esto es mortero de arcilla, mortero, piedra y grandes megalitos. Vamos a mostrar el contrafuerte que sostiene, que soporta la curva de la calzada. Y el contrafuerte, un altar zoomorfo. Sigo descendiendo por la calzada. Y ahora ya hemos salvado el desnivel. Un desnivel de unos 5 metros. Y por ello tuvieron que crear esta estructura. Con este gran contrafuerte que contiene la curva. Repito que no se trata de geomorfología. Que se trata de una calzada prehistórica. Que se trata de una geografía totalmente sacralizada. Y esta es la evidencia. Un contrafuerte que a su vez cumple la función de altar. Un elemento litúrgico. Orientado con el mar Mediterráneo. Culto al agua. Culto a la diosa madre. Esta es la línea de arranque de la escalinata. Para salvar un desnivel de 5 metros. Esto sí que presenta dificultad. No una calzada romana que siempre transita por la misma cota. Y siempre es rectilínea. En este caso no. Tenemos que crear estructuras auxiliares para salvar desniveles. ¿Y por qué el agua de lluvia no se lleva este mortero? Porque tiene la propiedad hidrófuga. Y esta es la evidencia. Pues esta es la estructura que crearon para salvar un desnivel de 5 metros. No tenían absolutamente ningún problema cuando hablamos de conocimiento de ingeniería de caminos. Eso sí, durante la prehistoria. El perímetro lateral. Y a su vez, esta estructura arranca. La línea de arranque la tiene sobre una terraza artificial. Por lo tanto, todo es artificial. Primero se realizó un desmonte, un vaciado. Y sobre las cotas, las líneas de arranque, crearon todo este sistema de terrazas y la red vial. La red vial transita a través del sistema de terrazas. Observad el tamaño de las piedras que utilizaron. Poca broma. ¿Cómo está rematado este elemento con el altar o soportante? Observad. Aquí tenemos una hilada de una, dos, tres y cuatro piedras. Ingenieros de caminos durante la más remota prehistoria. Y no lo quieren admitir. Ni tampoco quieren venir aquí a debatir conmigo. ¿Qué pueden alegar? No pueden alegar absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué van a decir? ¿Que se trata de erosión? Es que si dicen eso, me entrará la risa. Se trata de un auténtico contrafuerte, de un soportante. Este es el punto más débil de la estructura. Si quitamos el contrafuerte, se nos desmonta la calzada prehistórica. Se trataba de auténticos ingenieros de caminos, que nadie lo dude. El perímetro lateral de la calzada, que está orientado con el mar Mediterráneo. En este caso se trata de un altar. Por lo tanto, si encontramos un elemento litúrgico en la calzada, quiere decir que se trata de una geografía sagrada. Montjuic, la montaña sagrada de Barcelona, desde la prehistoria. No desde la edad antigua como se creía en un principio, sino desde la prehistoria. Y esta es la evidencia. En este caso, aún se estenosa aún más la calzada. Pasamos de 60 centímetros a 42 centímetros. Esto quiere decir que esta calzada no tenía ninguna función ni militar ni comercial. Únicamente tenía una función sagrada. Recorrer la vertiente de Montjuic. Observad todos los elementos que conforman el lateral. Y como podéis apreciar, ni una sola marca de percutor. Estamos hablando de talla, de talla lítica. ¿Veis las extracciones? Esto es arenisca silicificada. Y tiene una fractura concoidal. Porque se trata de un silicato. Observad el tamaño de los elementos que utilizaron para construir esta calzada. Se trata de una calzada de época prehistórica por muchas razones. Los primeros constructores de calzadas de la península ibérica se sitúan durante la prehistoria. Los romanos no fueron los primeros constructores de calzadas. Esta es la realidad. Una calzada de época prehistórica. Y ahora nos hallamos en el complejo melalítico. ¿Y cómo he podido acceder hasta aquí? Por la calzada prehistórica. Así de claro. Los monumentos y las calzadas obedecen a la misma civilización. La civilización madre. Decidme vosotros si se trata de casualidades de la naturaleza. Si se trata de geomorfología. O si realmente se trata de calzadas prehistóricas anteriores a la llegada de los romanos. 10.000 años anteriores a la llegada de los romanos. Y el nivel técnico, constructivo que presentan es abrumador. Porque claro, no es lo mismo seguir una línea recta sobre una misma cota que trazar un sistema vial a través de una geografía sumamente accidentada. ¿Que los romanos también tenían ingenieros de caminos para solucionar estos problemas? Sí, la verdad es que sí. Pero las calzadas romanas no transitan a través de geografías accidentadas. Por lo menos eso es lo que se nos dice. Es increíble que haya descubierto todo este legado aquí en la vertiente de Montjuic. Y en el Departamento de Cultura de la Generalitat lo único que reina es el mutismo, la inacción, el conformismo. Así no vamos a ningún lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!